Aterrizaba en la sierra, llevándoles marquillas, me gusta vivir la vida, lo mal mejor que se puede, me dijo antenoche el diablo, que fuéramos camaradas Orgulloso representante de la música de Tierra Caliente Originario de Piristaran, Michoacán, México Mexicano 100% yo he nacido, no me aprento de mi tierra tan querida José Arana y su grupo Invencible José Arana y su grupo Invencible José Arana y su grupo Invencible En un rancho michoacano, acá por tierra caliente Una degenia pasó, para asombro de la gente Un día por la mañana, a una mujer dieron muerte Miró morir a su madre, en manos de un asesino Él sin poder hacer nada, porque apenas era un niño Mientras que el hombre lograba, darle gusto a su cuchillo Con dolor y con coraje, Beto así lo presenció Y aquel cuerpo destrozado, bañado en sangre quedó Pensó matar al chiquillo, pero nunca lo alcanzó Juró vengar a su madre, y al transcurso de los años Logró cruzar la frontera, buscando a aquel desalmado Cuando le dieron noticias, que ya lo habían encontrado Y así pasaban los días, pues ya lo andaba tanteando Solo esperando el momento, para darle de balazos Y así borrar el agravio, que traía por muchos años Venía bajando de un carro, cuando le habló por su nombre Ya no te acuerdas que hace años, tú asesinaste a mi madre Por eso vine a cobrarte, lo que le hiciste cobarde Su nombre me lo reservo, y algunos lo han de saber Porque cumplió su venganza, volvió a su tierra otra vez De la región michoacana, de Montesillo tal vez En Santa Cruz de Morelos, de nuevo duenan los cuernos Media hora de tiroteo, aquello parecía infierno Fuió Rigo con su hermano, peleándoles al gobierno Cayos que muy pocos nacen, muy finos y de batalla Saliendo de Santa Cruz, ahí tenían la emboscada No sé cuantos federales, a Rigo ya lo esperaba Cuando les entró al terreno, luego escuchó los disparos Logró bajarse del carro, con su cuerno ya planeado Vio él antes de morirse, caer a cinco soldados Y yo un saludo a la raza brava, de Santa Cruz con Pagadela Los federales deseaban, que Rigo se les rindiera Igual que su hermano Arcadio, pelearon como una fiera Herido quedó un sargento, en aquella balacera Dicen las redes sociales, que todo han de publicar Se rumora que ese día, dieron muerte al Gavilán Tengan cuidado del muerto, puede aparecer por ahí Murieron cinco soldados, y un sargento malherido Demostraron su finura, Arcadio y su hermano Rigo Y si murió el Gavilán, de eso nada se ha sabido Las apariencias engañan, y aquí no termina el pleito Ya vieron que está pelada, pregúntenselo al sargento Y a los soldados heridos, los anda buscando el muerto Vente a despertar a Pedro, le dijo a Eligio a René Te llevas el cuerno mocho, por si algo pase no sé Te espero en la Quiringucoa, voy a pasar por José Rojo una Ford 400, se oyó alterado el motor Eligio agarró el camino, piso el acelerador Iba a revisar la carga, le había ordenado el señor Llegando a la Quiringucoa, soplaba muy fuerte el viento Le dijo Eligio a José, no sé pero algo presiento René le dijo, no se asusten, revisen el cargamento Estaba todo tranquilo, pagaron todo el dinero Cargaron dos toneladas, por acolada de borrego Ya cuando iban de regreso, al camino le salieron En una curva cerrada, les atraviesan un bocho Eligio dice a José, los asaltantes son ocho Saltó tirando René, cacareaba el cuerno mocho Heridos casi de muerte, salieron de la emboscada Le dan gracias a su suerte, pues no les quitaron nada Se van a entregarle al jefe, completas dos toneladas Orgulloso de su gente, aquello lo festejaron Quisieron darle selvaje, pero a todos los mataron Y el dinero de la mota, también lo recuperaron En la sierra de Guerrero, se desprendieron dos aves Pero estos no tenían plumas, tampoco eran cardenales Eran dos aves de acero, que comandan federales Iban en busca de mota, de amapola y a pedrina Pero no encontraron nada, la pista estaba vacía Se la llevaron por tierra, el chulo Alfredo y el piña Por aire, mar y por tierra, el gobierno los buscaba Pusieron varios retenes, para detener la carga Pero se fueron por tierra, con unas mulas cargadas A la compa Cholo, dígale al compa Piña y al compa Chiquilín Que se entregan el adictivo En las fronteras del norte, la maña los esperaba Para cruzar los paquetes, a la unión americana Donde los gringos ansiosos, la droga ya la esperaba Piña nació en el Durazno, Cholo en Jarepo, Guerrero El Chiquilín en Huétamo, son tres compadres sinceros Que se miran como hermanos, allá por el extranjero Nunca se agüitan de nada, les vale madre la vida Gastando cueros de rana, allá en Atlanta los miran Al Cholo y al Chiquilín, también el compita Piña Hasta el Durazno un saludo, les dice Piña sincero El Cholo grita sorriente, viva Jaripo, Guerrero Les contesto el Chiquilín, yo por Huétamo me muero Apenas tenía cinco años, cuando le matan su padre Él entonces era un niño, pero trata de acordarse Eso nunca se le olvida, lo que le hicieron cobardes Como pudo fue creciendo, a veces hambre es pasando Su nombre Pedro Martínez, al que aquí le estoy cantando Dura las pasos de chico, cuando vivía en su rancho Emigre a Estados Unidos, pa' ser alguien en la vida Comenzó chambiando recio, es persona decidida Pero como son las cosas, le sobraron las envidias Él es Pedrito Martínez, una persona muy fina Aunque no era panadero, trabajaba bien la harina Ya yo con veintiocho kilos, de la droga, cocaína Y un saludo a su carnal el morro, que siempre ha estado la orden viejón Y no se me agüite compa Pedrito Iba arrombada a las tejas, a trabajar lo invitaron Era un primo de su esposa, por celular le marcaron Pero todo era una trampa, y a Pedrito lo agarraron Treinta y un años tenía, cuando aquello le pasaba Todo el tiempo fue buen padre, jugar focar le gustaba A su esposa y a sus hijos, nunca nada les faltaba Lo apreciaba mucha gente, allá por el extranjero Siempre supo darse gusto, pues ganaba buen dinero Y las damas caderonas, dice Pedro, las prefiero Rancho de la Carrerita, de ti nunca he de olvidarme Pronto cumplo mi sentencia, para en mi tierra pasearme Muchos les encargo al Junior, algún día han de soltarme Fecha trece de septiembre del dos mil quince corría Allá en el paso guerrero, nunca se me olvida el día Murió Rafita Beltrán, gallo de muy buena cría Era un hombre, buena gente, de palabra y muy sincero Ayudaba al campesino, y también al ganadero Rafa trabajaba duro, para ganarse el dinero Rafa ya había demostrado, era gallo de palenque Por ser una gran persona, lo apreciaba mucha gente No se saben los motivos, ni la causa de su muerte Saludos a la familia Beltrán, y a la raza cambiadora De San Rafael Guerrero Viejo Respetado fue Rafita, de los parajes su tierra Muy bueno para el cultivo, de lo que se da en la sierra De estos hombres, poco nace, ni se miran donde quiera Ese día que lo mataron, ya lo estaban esperando Les hizo frente el canelo, y también su hijo Fernando Dicen que murieron varios, de quien fueron a matarlo Rafael Beltrán, su nombre, por el patas conocido En las jugadas de gallos, ahí lo miraban seguido Sus compadres, lo recuerdan, familiares y amigos Que nos fuiste compa Rafa, que gran tristeza has dejado Siempre te recordaremos, mala suerte te ha tocado En San Rafael Guerrero, donde fuiste sepultado Mi México está de ruto, y Morelos muy dolido Me duele el alma por dentro, al cantar este corrido Se lo canto a Edgar Tamayo, murió y sin haber motivo Mil súplicas no valieron, ni nada pudo salvarlo Veinti años estuvo preso, tristeza da recordarlo Malditas leyes de Texas, lograron ejecutarlo Según que haya si hay justicia, la prensa si lo dijeron No más por ser mexicano, las súplicas no valieron No le comprobaron nada, esos gabachos Mis culeros Mis condolencias para la familia Tamayo Y saludos a la radio La Raza, ahí en Houston, Texas A mi gente mexicana, que están en el otro lado Regresense a su país, allá no son bien tratados Siempre hay discriminación, para el indocumentado Los gringos nos discriminan, y aunque falta les hacemos Pero ellos en mi país, muy felices que lo demos Se las vamos a cobrar, también nosotros podemos Ejecutan a Tamayo, y sin comprobarle nada El gobernador Rick Perry, ya se pasó de mamada Pa' mi que no tiene madre, le falta una calentada A la familia Tamayo, les mando mis condolencias Mataron a un inocente, veinte años tras de las rejas Por mí que chingue a su madre, el gobernador de Texas De mis ojos brota el llanto Al cantar este corrido, año del 2014 Te llevaste a un gran amigo Jaime llevaba por nombre, Martínez su apelativo Cuando te toca, te toca, y no reniegues de nada Un hombre bueno y sencillo, Jaime era buen camarada Estando lleno de vida, su raya estaba marcada Andaba de cacería, en su bonito ranchazo Allá en Corsicana, Texas Fue donde pasó el fracaso Con la escopeta que traiga, se da en el cuello un balazo Y que usted no se me agüite, compa Canto Compa Misael Y a bailar los caballos, viejo Era de familia pobre Pero logró levantarse Batallándole a la vida La suerte La suerte pudo cambiarle Pero hoy para su desgracia Qué sorpresa vino a darles Su familia se halla triste Por todo lo sucedido Casi al año de su muerte Fallece su hijo querido Era Alejandro Martínez Se accidentó en el camino También don Pedro También don Pedro, su padre Le toca la mala suerte En el año 2008 También le llegó la muerte Quedando todos de luto Familiares y parientes Para arrendar los caballos Jaimito fuiste el mejor Tu hermano canto te llora Te recuerda con amor José Misael y Aníbal Tus hijos lloran tu adiós Indolfo y Ramiro tristes Qué duro fue ese dolor Al cantar este corrido Hasta el alma se me parte La historia de un buen amigo Que ha sabido levantarse Quedó solo desde niño Al morir su padre y madre A los diez años de edad Quedó huérfano el chiquillo A llorar de soledad En su rancho montecillo Pero nunca por demás Quiso darse por vencido Después al pasar el tiempo Se fue para la capital Ya llevaba el pensamiento De algún día progresar Y no le falló el intento Trabajó de judicial Y usted no se me agüite En los gallitos Tiveros Que nos vamos a estar a las tejas Como el tiempo fue cambiando Emigró a Estados Unidos A veces hambre es pasando Y un tiberos siempre activo Pero Dios lo fue ayudando Y ha cumplido su objetivo A los veinte años volvió A su rancho aquella tarde Lo que un día prometió Ante todos lo comparten Y al panteón se dirigió A la tumba de sus padres Los caminos de la vida Los anduvo solitario Trabajando noche y día Sin mirar el calendario Ya logró lo que quería Y autó su lavado acuario Se divierte a su manera Y disfruta su dinero Y a su esposa que le diera Su cariño por entero Esta historia es verdadera Le pasó a José Bontiveros Una cruz muestra el final Y el principio de la historia La vida de un criminal Trabicante de amapola Casinto la orotera Tus familiares te lloran Solo tenía dos amigos En toda su trayectoria Un perro bien educado Y un dedo Pa' su pistola Casinto la orotera Murió traficando droga El perro lo protegía Cuando su amo De cansancio se dormía Del peligro lo salvaba También de la policía Cuando el animal ladraba Es que alguien lo perseguía Una vez pasó una carga Por Nogales, Arizona La mercancía que llevaba Era ansia Kilos de goma Su destino era llegar Al estado de Oklahoma Esa ocasión fue fatal La suerte de aquel bandido Ni el perro pudo salvarlo De aquellos desconocidos Y acribillado a balazos Quedó en el suelo tendido De lejos se ve la cruz Adentro del cementerio Un perro aulló al saber Que ahí enterraron su dueño Y sus familiares viven Aún todavía del recuerdo Pongan atención y escuchen Lo que les voy a cantar Unos hechos que ocurrieron En Huelamo, Michoacán Perdimos a un gran amigo Que ya está descansando en paz Enero 13 es la fecha Empezando el 2005 Una fecha señalada Anunciando así el peligro Porque la muerte rondaba Y buscaba un domicilio Allá por la madrugada El domicilio encontró Muy temprano la noticia Trista el pueblo comentó Que en el barrio de Dolores Betuarana se murió Humberto Arana Humberto Arana es un hombre De mucho ingenio y talento El grupo Los Caporales Que lo formó hace ya tiempo Compositor de los grandes De aquel conjunto norteño Muchos bailes animaste Alternando con los grandes Tus corridos y canciones A tu pueblo dedicaste Cantando el cerro responde Y también el toro grande Con el llanto reflejado Y con un dolor profundo Nos despedimos de Beto Que ya se fue de este mundo Su guitarra y su acordeón También se encuentran de luto Cuétamo llora tu muerte Tu esposa triste ha quedado Cuida muy bien de sus hijos Recuerdos que te ha dejado Tus padres y tus hermanos También muy solos quedaron En el panteón de los hornos Un letrero escrito está Sobre una tumba que dice Aquí ya descansa en paz El cuerpo del toro grande De Huétamo Michoacán Descansa en paz hermano querido